Desde hace siglos la humanidad se pregunta cuál sería el verdadero rostro de Jesús. Desde las imágenes icónicas de la iglesia a las popularizadas por medios como el cine y la televisión, pasando por otras que imaginan a un hombre menos apuesto y más terrenal, ahora la tecnología propone una nueva imagen. El usuario de TikTok de la IA Darwin compartió una fotografía donde se puede ver a Jesús modelado por una inteligencia artificial. En la imagen se puede ver a un hombre de tez oscura, ojos castaños y más bien rasgados y la cabellera larga, rasgos más que parecidos a los descritos por los historiadores. La verdad absoluta seguirá siendo un misterio y en realidad poco importa ya que las personas de fe le bastarán con sus enseñanzas más que con su look.